Hola que tal amigos de Youtube, de Facebook Mi nombre es Carlos Andrés Saludando a todos los amigos de México, de Estados Unidos, de Colombia Y de todas las partes del mundo Invitándolos Próximamente estaré con el video llamado La maldita pobreza Una canción muy hermosa En la cual estaremos lanzando al mercado en los próximos 5 días hábiles Lo prometido es verdad Aquí estamos en Estudios Film Con el director Rigo Bento Bueno, saludándolos especialmente a todos ustedes Dios bendiga Y recuerden Nombres, el Playa Norteño de México Y de México Pero nada ha funcionado Lo confieso Traigan vodka Gracias por ver el video